¿Qué tal? En este lunes, que es de puente para muchos, estamos nosotros trabajando y atendiendo la agenda más importante, la más compleja que enfrente el país y que enfrente el Estado, que es la agenda de seguridad. Como lo he hecho cada mes, quiero informar a las y los jaliscienses cómo vamos en estos temas, qué avances llevamos y qué retos tenemos enfrente. Sin duda, el mes de enero ha sido un mes duro, pesado, complicado, con diversos enfrentamientos, con el crimen organizado. Ahora, hemos tenido operativos que nos han permitido desarticular células delictivas que atentaban contra la seguridad y la tranquilidad de las y los jaliscienses. Este trabajo que generó enfrentamientos provocó también un bloqueo durante este mes en la carretera de Autlán. Tenemos ya funcionando los operativos en los límites con Michoacán y Zacatecas desde hace tiempo, que han dado muy buenos resultados, en los que no vamos a aflojar el ritmo. Pero también esta violencia generada por la delincuencia organizada significó la baja de cuatro policías caídos en el cumplimiento de su deber y de un elemento de la Guardia Nacional. A ellos que perdieron la vida demostrando su compromiso como servidores públicos y cuidándonos a todos, podemos simplemente garantizarles que a sus familias no les faltará nada. Y que vamos a mantener ese compromiso de seguir luchando para cuidar a nuestro Estado, haciendo nuestro mejor trabajo todos los días. Por supuesto, un mes, el mes de enero, marcado por la violencia feminicida. Algo terrible. Algo que va mucho más allá de lo que pueda ser un gobierno. Algo que surge en el seno del hogar, que es producto de la descomposición social. Que es un tema que tenemos que aceptar y no solamente voltear hacia otro lado para no verlo de frente. Un tema que se genera entre las parejas, las familias y que es el reflejo de una sociedad que es incapaz de tener una actitud crítica para enfrentar el reto de eliminar la violencia por razones de género. Seis feminicidios en este mes. Es, por supuesto, muy doloroso, pero lo que podemos decir es que el gobierno ha hecho la parte que nos toca. Hemos detenido y están enfrentando a la justicia las personas que le han privado de su vida a estas mujeres. En el primer hecho, Norma Imelda, en el municipio de Tototlán, su pareja ya está detenido. En el caso de Norma Alicia, en Tonalá, también su pareja fue quien le privó de la vida y ya está enfrentando a la justicia y está detenido. En el caso de Puerto Vallarta, Érica Noemí, su expareja, fue quien la asesinó de manera cobarde y también ya está tras las rejas. Y el caso del doble feminicidio en el municipio de Poncitlán, el caso de Liliana y Alondra, esta persona también ya está detenida. Tenemos nada más pendiente la detención ya con orden de aprehensión de quien mató a Alanis Luna en el municipio de Tlajumulco. Muy pronto, me voy a comprometer una vez más, va a estar tras las rejas y va a enfrentar a la justicia. Eso fue en el mes de enero, pero imagínense nada más, empezamos febrero y tuvimos ya el caso de Sandra Paola, quien fue agredida por su expareja, la tiene grave en el hospital, pero hemos ya también actuado con rapidez y esta persona está detenida y va a enfrentar a la justicia y vamos a garantizar que pague por los hechos. Imagínense nada más, también hace unas horas apenas, una niña de un año siete meses asesinada por su padrastro. Y cuando uno ve estos actos de violencia, pues entiendes de lo que estamos hablando cuando hacemos un llamado a hacer conciencia a todos como comunidad. Este, yo no sé si decir persona, me cuesta mucho, pero este hombre está detenido ya y estoy seguro que pasará el resto de su vida en la cárcel, es lo menos que podemos hacer. Es, sin duda, pues un mes difícil con estos dos temas que por supuesto generan temor, generan coraje también, pero también un mes en el que el trabajo que hemos hecho en materia de seguridad ha seguido dando resultados. Este es el número de delitos de seguimiento especial, que son los delitos que tienen que ver con la seguridad pública, que tienen que ver con el robo a personas, a negocios, a casas, a vehículos, a motos, a carga pesada, a bancos. Todos esos delitos están englobados aquí y tenemos el mes de enero con el menor nivel de incidencia delictiva de los últimos seis años. Es un trabajo que nos hace sentir que vamos por el camino correcto, pero sin duda también conscientes de que tenemos un enorme reto. Chequen ustedes nada más el número de delitos que hubo en enero del 2018, 5.928 contra 2.559 de enero de este año. Y en cada uno de los delitos que damos seguimiento, las reducciones son muy importantes. De 1.221 en robo a persona en enero del 2018 a 652 en enero del 2023. En vehículos particulares pasamos de 1.795 en enero del 2018 a 805 en enero del 2023. En robo a negocio pasamos de 1.643 en enero del 2018 a apenas 373 en enero del 2023. En casa habitación pasamos de 805 a 278. En el caso de robos a cuentavientes, 59 teníamos en enero del 2018 contra 21 en enero del 2023. En bancos no tuvimos un solo robo a bancos contra tres que había en el 2018. Y en donde tenemos un incremento y en donde tenemos que poner atención es en robo a motocicletas. 392 motocicletas robadas, un delito que se disparó en este mes y que vamos a poner atención y que vamos a poner como un tema de prioridad en la mesa de seguridad el día de mañana. En el caso de homicidios, que es uno de los indicadores importantes en materia de violencia, en este enero que fue tan violento tuvimos 154 homicidios contra 127 que hubo en enero del 2018. Como lo expliqué al principio, sabemos que hay mucho por hacer, que después de haber vivido estos días, estas semanas complejas, hemos reforzado algunas áreas en las que tenemos que apretar, estamos ajustando algunos operativos, no vamos a aflojar el ritmo. Sabemos que esta es una lucha de resistencia en la que no podemos dejar de hacer lo que nos toca. Vamos a seguirles informando. Nos da, por supuesto, mucho orgullo poder decir que en medio de un escenario nacional tan complejo, Jalisco sigue estando en la incidencia delictiva total, en el total de delitos que se cometen en nuestro Estado, como una entidad federativa que está por debajo de la media nacional. Y eso, como lo hemos explicado, hacía muchos años que no sucedía. No vamos a permitir que haya ningún retroceso. Queremos seguir avanzando, queremos seguir mejorando nuestros indicadores y, sobre todo, queremos seguir mejorando la percepción de la gente, que sepan que su gobierno está trabajando, está concentrado en esta tarea y que, aun en tiempos difíciles, hacemos nuestro mejor esfuerzo para sacar a Jalisco adelante.